Hasta ahora solo he utilizado el 0.001% de mi PUDE Jajaja, you must be kidding, aren't you? He subido fragmentos cortos, que curiosamente tiene más visitas que mi reacciones Que bueno, creo que le gustan videos de no sale mi canal y le gusta más mi edición O eso creo, no sé, pero bueno, vamos esta vez a reaccionar, ¿no? Que hace a este video, la animación de Dragon Ball de Kissing Pearl Que creo que de hace un mes que subió y bueno, yo ya me entendí hace rato, pero prefiero reaccionarlo ahora Porque bueno, no tengo mucho tiempo por la escuela y bueno, eso, ¿no? Así que este mes capaz hasta diciembre a finales capaz no subiré muchos videos mostrando mi cara, mejor dicho Y pues lo subo en los cortos de un minuto o menos segundos nomás Para no tener abandonado el canal, obviamente porque me encanta su video, ¿no? Y ok, vamos a reaccionar la palabra animal de Kissing Pearl Por eso es la reacción esa de Shaggy, ¿no? Lo que Alma vs Shaggy, multa instinto Así que vamos a ver de qué es esta fumada, esta animación de la parodia de Dragon Ball Super Es la continuación de lo que hizo él de Dragon Ball Silver y del final de Demon Bull, ¿no? Que ya habíamos reaccionado al canal, tenedos videos por acá, lo voy a dejar por ahí Y ok, vamos a, vamos a hacer esta video reacción, así que iba hasta para largo, dura más de 10 minutos Así que, y aparte ya puse dos subtítulos en español Y ok, vamos a, vamos a introducir todo bien, pero vamos a ver algo se va a entender Así que bueno, sin más perámbulo, vamos a reaccionar este y va Ok, acá dice, atención, esto va de la secuela de Dragon Ball Silver y de Demon Bull, la saga Así que vamos a ver este, tío Y Sheet Pay Alma vs Shaggy La tipografía de Invencibles Ok ¿Vono a hablar del gobierno AZZ? Ok 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 ¿Se ha quedado con ellos? Oh, reenojado ¿Se ha quedado así? 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 Solo uso el 0.10% de mi poder Pero esta vez... ¿Se ha quedado así? ¿Se ha quedado así? ¿Se ha quedado así? No eres un real luchador ¿Se ha quedado así? ¿Se ha quedado así? ¡Muy bien! ¡Tienes que seré mi calentamiento! Juntos sonidos Dime que el paso de la vida ¡Muy bien! Tienes que serán los pasos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tenemos en tu vida de sexo? No puedes tener... La pregunta la da a Tommy Whiz ¿Cómo la actividad sexual? ¿Qué? Soy un ángel Los ángeles son inmortales y no tienen un órgano reproductivo así que... No hay sexo Ehh... La mierda sucede como la mayoría de los otakus ¿No? Ok Jajajaja Alonado soy sasque ¿Mmm? Champions Jajajajaja La fusión e гоntea Jajajajajaja Jajajajajajaja Gogeta pelanca del ángel ni en pureb Jajajajajaa Al carajo Ya No dudo nada Ok Oh Sale ultra instinto gente Sale ultra instinto Ahí está 2% Wow que le hizo sangrar I 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 ¡Claro! 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 Se estudió todo el planeta ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Claro con los ojos! ¡La manda a Skidoo! Pero yo pensaba que esto era un bebé ¡Está muy buena la imagen! ¡Ah! ¡Me mató Skidoo! Y ahora... ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Tu vestida es increíble! ¿Puedo tenerlo? ¡Ok! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Eres un psicopata enfermo A la música de Dragon Ball Y la última no se va a salir, está oscura, algo así, no me olvide La animación, buena pelea, terminó todo random como siempre En general estuvo muy bueno Ok, me recantó la animación, no me esperaba al final, raro Que bueno, como le quito eso, que es raro también así, ¿no? Ok Y bueno gente, creo que esto ha sido la reacción de hoy Ah, sí, también salió una de Naruto, había sido reaccionado después Y de Sonic, de especial de Halloween, ¿no? Sony X Y ok Bueno gente, espero que te haya gustado esta video de la reacción Espero que te haya entretenido, si te gustó dale una me gusta Puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal para más videos de la reacción como este Y bueno, sin nada más que sin alegrar, yo me despido Ah, dejaré el video original de Kissing Bay abajo en la descripción Soy yo soy Kissing Bay, nos vemos, bye chavalios, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!